Tenés cuidado porque te podés quedar trabada en el camarín y no vas a poder salir. Me dio, primero, 10 minutos antes de salir al aire. Primero, y segundo, no me gustó. ¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién es yo? Minka, dale. ¿Minka y quién? Dale. ¿Y qué pasó? ¿No pueden abrir? ¡Alguien nos encerró! A ver, mirá, acá lo tengo a Sergio que está viniendo y tiene la llave en la mano, pero dice que no fue él, a ver. No, acá tirá la llave. ¿Y cómo se cerró la puerta? No sé, no, yo no la sé. No, vení acá, cobarde. Vení acá. ¿Qué es el chico que te dejó, chicas? Igual es un marado. Venga, 5 minutos atrás, ahí al aire y hace eso. Gil, si yo te hago una joda así... Voy a alargar no a llorar y a hacer vacarear. Para que tu fan te venga a socorrer. Bueno, después fijate cómo salís de acá. Porque tenés que salir por... Ahí va y lo esperamos. Y se van a matar, ¿eh? No, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? De Patita de Pollo. Bueno, perfecto. Las fans de Patita de Pollo en la puerta. Quiero saber cómo terminó esta historia. ¿Lo encontraron? Sí, lo encontramos. Y me parece que Sergio está queriendo que lo encerremos con todas sus fans. Así están todas contentas. Ellas tienen más ganas de encerrarse con él que nosotras. Ah, mirá cómo te tiró. Tipo, nosotros no tenemos ninguna gana. No, igual tampoco me voy a encerrar con ellos. No, no, no. ¡Hala, alá! Los que se pelean de chicos se quieren de grande. A mí me lo enseñaron hace... A mí me lo enseñaron hace...